Es con una campana señores, vámonos de campana a campana y de esquina a esquina Trata de explodirse la presión inmediatamente, Ruzlan por los mijos, si hay una metralla Otra vez castigando, este Ruzlan es valiente el amazón Otra de lado a la izquierda y la derecha que llega a la izquierda Esto es caída, esto es caída, esto es feliz ¡Anda mal! 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 ¡El pego a la derecha! ¡Qué chobonado señores! ¡Ascendente termina por tocarlo! ¡Y también toquen el cámara que se nos estaba mareando! ¡No! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Dura y implacable! ¡Nada mal! ¡Verdad que si ya te Ruzlan está... ¡Ay! ¡No! ¡Le quiero arrancar la cabeza con esos volados! ¡Hay que cambiar un poquito de oprecitos porque se está agachando Timothee Blaine Cuando siente... ¡Lo vaya a agarrar con esa mano derecha! Y le está mintrando, sobre todo la derecha, en el ojo de Probótico ¡Entra canciones laterales, se le está cambiando! ¡Pero Praty se está sintiendo confiado! Probótico también empieza a respirar por la boca ¡Entra doble combinación!